Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. La verdad es que ahora mismo no sé si estoy en una sesión de control a la corporación o a un club de adoración mutua. No me ha quedado del todo claro. Señora Ayurac, la Fiscalía ha pedido a la jueza que investiga la organización de un referéndum ilegal que usted, el señor Sánchez y el señor Gordillo sean procesados por organización criminal. Señora Ayurac, usted lleva cuatro años atornillada a esa silla, cuatro años de supuesta presidencia en funciones, provisional, la provisionalidad más larga que he visto en mi vida. Cuatro años en los que desde Ciudadanos le hemos pedido en infinidad de ocasiones que se fuera. Y, mire, señora Ayurac, por su bien se lo digo, ojalá no se hubiera hecho caso, porque fíjese cómo se ve ahora, que va a acabar procesada por pertenencia a una organización criminal. Señora Ayurac, si usted supuestamente forma parte de una organización criminal, ¿nos puede decir quién es el capo de esa organización criminal? ¿Es usted, señora Ayurac? Señora Ayurac, tiene la palabra. Señora Ayurac, gracias, señor presidente. Señora diputada, con que el título de la pregunta que ustedes van formular parlaven de la utilització de la corporación como instrument al servei de l'exgovern de la Generalitat y el seu intent de forzar la separación unilateral de Cataluña y de la resta de España, no creo que sea ajustada a la realidad hablar en estos términos y en el título que me propusem de pregunta. Por lo tanto, la utilitzación de la corporación está marcada en la seva misión institucional y en las funciones de servei público. Els que seiem aquí davant, davant de vostès, tenim la responsabilitat de tirar endavant un servei públic de comunicació audiovisual de Catalunya compromès amb els principis ètics i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalana i de fer-ho amb criteris de qualitat, eficiència i màxima acceptació per part del públic. En compliment d'aquesta missió, és absolut el complim i ho podem demostrar amb fets i amb dades objectives. El resultat és, som la televisió líder de forma consolidada, Catalunya Ràdio està en les seves millors dades històriques, som líders d'internet i de consum digital, som referència informativa indiscutible i líders en qualitat, som els mitjans més plurals i amb més diversitats de veus i som admirats per la qualitat de les nostres produccions a nivell internacional. Avui som tot això, havent hagut de renunciar al 30% dels recursos per la crisi econòmica i havent d'afrontar la proliferació de nous operadors que multipliquen la competència audiovisual. Amb tot i això, avui som el primer grup de comunicació de Catalunya i crec que val la pena tenir-ho en compte. I pel que fa a la governança dels mitjans públics, serà sempre la que el Parlament de Catalunya vulgui que sigui, com ha estat fins ara. I fins al darrer dia, que tingui les funcions de la presidència, abocaré la meva dedicació i professionalitat al capdavant d'aquesta empresa. Gràcies, senyora Sierrat, de la paraula. Gràcies, senyora Llurac. Senyora Llurac, esa redacción escolar que nos ha leído la ha quedado muy bien, la verdad, pero yo le pediría que no ponga como excusa la defensa del catalán para delinquir, porque la verdad es que nuestra lengua no se lo merece. Yo le he preguntado si usted es la jefa de una organización criminal, porque es que eso es lo que parece, según las palabras del abogado, de su compañero, del señor Saúl Gordillo, que él opina que usted le tendió una trampa al señor Gordillo para hacerle responsable de una ilegalidad que el pobre no quería cometer, y su abogado llega a calificar la presión que usted ejerció sobre el señor Gordillo de «indecente», son palabras textuales. Y lo más grave de todo es que el abogado del señor Gordillo la compara usted con una comisaria política de la URSS, pero, señora Llurac, por el amor de Dios, ¿qué eche usted para que la comparen con una comisaria política de la URSS? Y para demostrar estas afirmaciones, el abogado del señor Gordillo presentó una serie de correos y mensajes de WhatsApp, y le cito textualmente uno que dice, usted le dice al señor Gordillo, «Tú y tu conciencia sabréis, pero recuerda que entraste en la dirección de Cataluña Radio avalado por tu compromiso y la confianza que determinada gente depositó en ti». Fin de la cita. Señora Llurac, ¿a qué tipo de compromiso se refiere usted? ¿Qué tipo de compromiso adoptó el señor Gordillo para poder ser director de Cataluña Radio? ¿Con el procés, con un referéndum ilegal, con un golpe de Estado? ¿Qué tipo de compromiso es ese? ¿Y quién confió en él y por qué? Porque es que lo que parece es que usted considera que el señor Saúl Gordillo no tiene méritos para ser director de Cataluña Radio y que el único mérito es una cláusula pro-separatismo. ¿Puede contestar estas preguntas o tiene otra redacción escolar para leerme? Gracias. Gracias, señora Llurac. Té la palabra. Només dir-li, senyora diputada, que els que som aquí tenim garanties davant de la llei, que sembla que vostè pensi que no les tenim i que no hem de ser prejutjats. Ja veurem quan acaba el judici. Vostè ja m'està sentenciant abans que hi hagi el judici. I com que el tema està subjudiciar, jo no afegiré res més a aquesta qüestió. Ja. Ja.